En el Máster Universitario en Intervención Social con individuos, familias y grupos de la Universidad Pública de Navarra, adquirirás las capacidades para intervenir eficazmente en la comunidad promoviendo su desarrollo, para prestar atención social de manera integral y para evaluar las políticas sociales. Esto es posible gracias a la orientación profesional del Máster, con formación teórico-práctica y aplicada, pero también gracias a su carácter investigador. Si te especializas en intervención con familias, obtendrás las herramientas necesarias para poder realizar asesoramiento social, prevención, mediación y protección con infancia, familia y adolescencia. Y si optas por la especialización de género, incorporarás elementos metodológicos del enfoque de género a tu práctica profesional y conocerás la figura profesional de agente de igualdad. Gracias al Máster Universitario en Intervención Social de la UFNA, he podido profundizar en los conocimientos aprendidos a lo largo de mi carrera como pedagoga y, además, me ha permitido adquirir otra perspectiva de intervención con grupos, familias e individuos. También es importante destacar la sinergia que ofrece a través de sus clases teórico-prácticas, las ponencias profesionales y las prácticas curriculares, junto con sus dos especialidades. En mi caso, las competencias adquiridas me han ayudado a intervenir de forma óptima con las personas usuarias del gabinete en el que trabajo y con sus familias, y así ajustarme a sus necesidades personales.